Este es un ejemplo para detectar dólares. En el caso de 50 dólares tiene una cinta color dorada. Cada corte tiene un color diferente. En este caso de 20 dólares es medio amarillo. El de 10 dólares tiene un color medio naranja. El de 5 dólares una cinta azul. Y el de 100 dólares es el único que presenta un color rosado. En ambos cortes, porque tenemos dos series, ¿no es cierto? La serie esta que era la anterior presenta una cinta un poco más tenue e intensidad. Pero sí se tiene que visualizar de igual manera el color rosado. Ahora vamos a visualizar esta imagen en la luz blanca. El billete igual tiene sellos de agua que corresponde al rostro del mismo personaje histórico. Y donde alumbra la cinta, el hilo de seguridad, muestra un valor literal. Son letras con números que tienen que estar nítidas y no tienen que estar enmarcadas.